Amigos de Máxima Universidad, todo evento, toda reunión, toda convivencia se acaba y esta no es la excepción. Agradecemos al Club Organizador, tenemos aquí a uno de los integrantes. ¿Qué le puedes decir a la mucha gente que vino hoy, a los que te acompañaron de despedida? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias a todos por haber venido. Les agradezco el compromiso, el apoyo, sobre todo por el tiempo que se tomaron para venir aquí a convivir a Hacienda Ojo de Agua con su familia. Y pues bueno, toda la vida vamos a estar sumamente agradecidos. Para las personas que son nuevos, por favor, anímense a venir. Estos clubes de Hacienda Ojo de México y bueno, con los brazos abiertos siempre los esperamos. Esperamos que esto sea de tu agrado y pues siempre adelante amigos. Te felicitamos. En nuestro programa siempre mostramos los mejores eventos. Esta no es la excepción. Te agradecemos la oportunidad. Gracias a todos, nuestro amigo Saúl en la cámara. El programa se acaba y a continuación les vamos a mostrar algunos de los autos que están en el evento. Gracias a todos y felicidades. Hasta luego, muchas gracias a todos.